hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta ocasión les voy a presentar cómo fue que limpie la fachada de la casa el árbol pues la verdad necesitaba una podada y le dimos la podada ya éste está un poquito mejor la verdad es de que ese árbol lo voy a tumbar porque está ladeado y pues así ya no no tiene caso es muy peligroso y más porque acá pues hace mucho aire estamos entrando a la la cochera de la casa así era como estaba fea e incluso allá son un pájaro muerto y pues bueno podamos el árbol lo podamos de la parte de abajo dejamos lo de arriba las ramas de arriba y la verdad es que sí quedó bien se regó la bueno abrimó la calle regué la calle y pues sí sí hubo un cambio entonces está aquí los muestro cómo quedó bueno y ya estaba casi por terminar hallando un perrito todo eso se le quitó esta parte de abajo y ese cablecillo que está ahí también lo quite el cable de la televisión y también se quito y hay un perrito que andaba ahí y pues bueno entonces aquí ya ya vamos a ver cómo quedó el la limpiada ahí está ya barrido regado las paredes se mancharon de agua pero este igual lo vamos a pintar las creo que de color azul vamos a pintar la fachada y pues bueno quedó bien padre ahí está ya en la calle y aquí regado igual el árbol ya le había puesto a agua y ya está regado y pues bueno pues bueno amigos recuerden darle like a este vídeo suscribirse a mi canal y tocar la campanita